Rosita, ¿cuántas veces te busqué y no te encontré? Ya lo ves, ayer cruzaste el río sin saber, saber que tras de ti voy yo perdiendo el culo no creo que me lo merezca pero da igual, yo seguiré luchando por conquistar tu corazón, tu corazón no me digas que ya se acabó y que no nos queda nada de nada, nada de nada tus ojos perdieron su color ya no nos queda nada de nada, nada de nada Rosita, Rosita, aún recuerdo el día en que te conocí ¿Qué pasó con aquella muchacha que me enamoró? que me atrapó yo siempre fui tu fiel perro faltero me confié y ahora lo pago el tiempo que perdí estando a tu lado me hizo aprender que en esta vida hay que ser malo no me digas que ya se acabó y que no nos queda nada de nada, nada de nada tus ojos perdieron su color ya no nos queda nada de nada, nada de nada no me digas que ya se acabó y que no nos queda nada de nada, nada de nada tus ojos perdieron su color y no queda nada, nada de nada, nada de nada nada de nada Rosita